Música Efectivos de cinco parques de lumberos de la comarca Lucena, Baena, Montilla, Priego y Puente Genil Han trabajado durante toda la madrugada en la extinción de un fuego Que ha afectado a una nave dedicada a la fabricación de muebles Ubicada en el polígono industrial de la Viñuela Las llamas han arrasado por completo el interior de la nave Quedando muy afectada a cubierta Aunque no ha habido que lamentar daños personales El siniestro se inició a las tres de la madrugada Y hasta las instalaciones donde se declaró el incidente Junto a la Basílica Visigoda de Coracho En la calle de la Industria Se han desplazado agentes de la Policía Local y Policía Nacional A primera hora de la mañana el incendio ya había sido sofocado Aunque permanecían en las instalaciones Dos dotaciones del parque de bomberos Según ha podido saber este medio La nave estaba alquilada y actualmente sin uso Por el cierre de la empresa Salvo algún trabajo esporádico por parte del arrendatario Que mantenía en su interior un importante paquete de maquinaria Que ha quedado totalmente destruida El propietario de las máquinas ha indicado a Lucena Hoy Que justo en la tarde de ayer estuvo durante algún tiempo en la nave Realizando trabajos Aunque en el lado opuesto al lugar En el que presumiblemente se ha iniciado el fuego Que parece ha sido la zona donde se encontraba el cuadro de luz Las labores de los bomberos se han centrado además de sofocar las llamas En procurar que no se propagasen las edificaciones colindantes Los primeros indicios apuntan a que el fuego se ha producido de manera fortuita